Bienvenidos amigos del canal y amantes de la tecnología. Hoy vamos a explicar cómo podemos solucionar los errores que nos están saliendo si el ordenador nos arranca de manera muy lenta o nos está yendo últimamente muy lento nuestro Windows 10. Para ello lo que tenemos que hacer es varias cuestiones que os voy a explicar a continuación. La primera de ellas es que nos iremos aquí a la barra de herramientas o a la barra de tareas y haremos clic con el botón derecho para abrir el administrador de tareas. También lo podemos abrir si hacemos control al suprimir. Entonces lo abriremos, lo vamos a expandir para que se vea todo mejor y nos iremos aquí a inicio. ¿Qué pasa? Que aquí nos van a salir todas las aplicaciones que se nos inician cuando iniciamos nuestro PC. Esto que va a hacer que tengamos multitud de aplicaciones abiertas y corriendo al mismo tiempo lo que va a ralentizar la velocidad de nuestro ordenador. Entonces ¿qué podemos hacer para evitar esto? Pues muy sencillo. Simplemente tendremos que seleccionar aquellas que no queramos que se nos inicien, por ejemplo el Blitz, haremos clic con el botón derecho y le daremos clic en deshabilitar. De esta manera en estado ya nos saldrá deshabilitado y esto lo que quiere decir es que cuando encendemos el PC estas aplicaciones no se van a iniciar. Pero si por el contrario la habilitamos, como es este caso, pues sí que nos va a ir corriendo nada más encendamos el ordenador sin nosotros hacer absolutamente nada, sin que nosotros abramos manualmente el Blitz. Por ello todas aquellas aplicaciones que no veáis necesarias simplemente las deshabilitáis y el estado es importante que se vea que están deshabilitadas. Yo, por ejemplo, tengo todas estas deshabilitadas para que solamente se inicien cuando yo quiero, no cuando inicie el ordenador. Una vez hayamos realizado esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es irnos aquí abajo a la izquierda a la lupa y tendremos que escribir configuración del sistema, como vemos aquí. Y lo abriremos. Aquí tendremos varias pestañas que podremos personalizar para que nuestro Windows vaya de una manera u otra. Entonces aquí lo que tendremos que seleccionar primeramente en general es la selección de inicio y tendremos que marcarlo en inicio normal. Después, cuando ya tengamos esto, le daremos a aplicar y nos iremos a el botón y nos iremos aquí al botón de arranque. En concreto nos iremos a opciones avanzadas y el número de procesadores tendremos que marcarlo. Entonces aquí lo que tendremos que hacer es primeramente marcar el número de procesadores y esto lo que haremos será desplegar la siguiente ventanita y marcaremos la cantidad de procesadores que queremos que se inician en el arranque de Windows. Entonces, evidentemente, cuantos más procesadores tengamos y cuantos más marquemos aquí, pues más rápidamente nos irá nuestro Windows. Por ejemplo, nosotros tenemos un máximo de 12. Si marcamos 12 se nos iniciará de la manera más rápida. Si marcamos 6, pues a la mitad. Si marcamos uno, de la manera más lenta. Después, en cantidad máxima de memoria, podemos también marcarlo para decir qué cantidad es la máxima que queremos que se ponga, pero si lo dejamos deshabilitado tampoco pasaría nada. Entonces, cuando ya tengamos esto marcado, le demos a la cantidad de procesadores que tengamos, recordad que cuantos más marquemos más rápido se nos iniciará, le daremos a aceptar, aplicar y ya reiniciaremos la computadora para ver que efectivamente se nos ha iniciado el Windows bastante mucho más rápido. De todas formas, también hay algunas configuraciones más que puedes hacer para que tu ordenador vaya más rápido. Así que si te interesa que haga una segunda parte con más mejoras para velocidad de tu ordenador, deja un like y suscríbete. Además, coméntame si tienes alguna propuesta para algún tipo de vídeo en concreto relacionado con Windows, ya que estamos haciendo tutoriales para ayudar a la gente, ya que queremos ayudaros a que todo vaya de manera correcta, sin necesidad de gastar el dinero, el tiempo o similares. Gracias. 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 Gracias.